Para que sepa este brother que en Culhuacán somos hombres de palabra y tenemos huevos. Si decimos que vamos a pagar, pagamos, pero después los matamos y les robamos el dinero. ¡Fierro, pariente! Yo acá con el JPO, hay que ir el de las bases, ya te la sabes. Mira nada más, ¿quién viene del pinche? JPO, ¿cómo andas? ¿Cómo andas aquí? Llegando, creo que llegó un poco tarde, Jerico. Pues yo, mano. No manches, ¿qué? ¿Cuántos años de no verte? ¿Siete? Siete, güey, vamos a... Ya un ratote, güey, mi carnal del cero. No, 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 mi carnal del cero. Eso nunca pasó. A ver, a ver, por favor, quiero que me den... Yo ya traigo una idea, necesito que me den más o menos su idea. Yo pensaba que cuando llegaran, o sea, primero grabarlos así como caminando, espaldas, luego de frente, ahí meto unos cuantos videos así de... Caminando de espaldas de allá para acá. Ajá. Ustedes, ustedes caminando de... Pues más bien como que vamos llegando, ¿no? De allá para acá. Ajá, van llegando y espaldas. Saca una cámara lenta, ¿no? Pero sí necesito que me den más o menos cuál es su idea, más o menos. Esa, esa, qué estático, güey, va a dar. Es que hagan unas tomas del metro, güey. Del metro, del tren ligero, cuando... Sí, cuando está pasando. Está pasando, güey. La idea es como vamos a hablar de tanta mierda inmediata, de ver, que el centro más claro se vea mejor. Sí, sí, sí. Ajá, güey. Bueno, pues entonces vamos a empezar. A darle fuego a esa madre, güey. Aquí le vamos a dar, güey. Aquí. Ok. Primero va a dar. Vamos a dar espaldas. Aquí la grabamos. ¿Saben qué? Este, sí. Échame tu mochila, la voy a cargar. La voy a cargar. Es que, ¿sabes qué, güey? Mira esa toma del generador, se ve chida, güey. O sea, como que se ve... O sea, se ve muy Brooklyn, el pedo, güey. No, mamá. Se van a... Yo creo que se van a... Mira, aquí. Esto, rapaz, yo me siento así nomás. También puede ser. Sí, van a ver este. ¿Puedes ver este? Sí. Sí. No se puede aquí, güey. En el mero aquí, güey. Sí, también. El pez que menos va en el centro de ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos allá, vamos a ver los grafitis, güey. Sí, vamos allá. Pasan tantos camiones como hijos tengo en la verga, así que ten cuidado, puto, porque... No, 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 no tengo ganas de arrimar. Yo aquí, a.k.a. lechero, haciéndonos el... Bueno, Keenan. 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 ¿No sabías que te ibas a volver acá metalero? No, no, los metaleros es para putos, güey. Los metaleros son putos, güey. Putos retraídos, güey. Se hagan la greña, güey, y ya se hagan entubado, güey. Ay, no. Lo bueno que yo no tengo el pelo largo. No, el cabello sí. No, hay que cargarme. Ja, ja, ja. Imbécil, güey. Pero ahí yo aquí caminando por Tasqueña. Te acerva el desmadre, güey. Y yo aquí caminando por Tasqueña. El hélico, el hélico me pela la... Se la pelaría, pero no tienes. Eres un canalla. Mejor bájate pantalón y te chupo la papaya. A huevos, güey. Oye, aunque sea de pollo. En tiempos de guerra, güey. Cualquier hoy es trinchera, no hay pedo. Cuando cada quien esté, o sea, tú estás grabando independientemente a este güey o a mí, güey, y que ese güey engrabe con esas. Sí, exacto. Se van a tomar más. No, güey, esta madre va a quedar... Con plantaciones ya las pueden ver ahí, güey. Aquí arriba, como dicen los futuros, güey. No hay ni madres. Pero va a haber... O por acá o por acá, pero ahí la pueden ver. Por acá ni fuera, que tenemos que grabar. ¿Sabes qué? Vamos allá donde están esos grafitis que tienen sombra. Entonces nos vemos, perros. El intro. Te pusieras tu pasacate. Cuando empezara la rueda, te lo quitas. Es así. No seas pendejo, güey. No sé cómo, güey. No soy pendejo. Sí, sí estás, güey. Exacto. Así, que se empieza así. Takeshi negro, güey. Y después ya te lo bajas cuando vayas a costar, o te lo quitas. ¿Vale? Ahora se empieza a salir a la primera vez. ¿Ya? Sí. Ah, sí, la rola. Se nos quedan viendo un poco extraño de la gente. ¿Necesitas grabar la primera parte, güey? Sí, a ver. Es a huevo, güey. Espérate, espérate. Yo te digo, yo te digo. Son las falsas. A ver, te sí quiero. Ya. Ay, pendejo. Ya. Espérate. Otra vez. Otra vez. Ok. ¿Ya tienes varias copas? ¿Qué te gusta? ¿No se ve lo que hago? No se sienta un culo, mi niño, ¿eh? Ay, pendejo, güey. Aquí las grabaciones de Valavida, ya se la saben, pandilla. Producción por Keinan, Jericho, acá ahorita está rapeando su parte, y ahorita yo me echaré la mía también. No se ve lo que haga. No se ve lo que hago. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es mala... ...hace cosa que... ...cuélgase esto. Lo que quiero es que sea así como... ...entre el payacate... ...que sea así como un... ...es mala vida, Holmes. Ahora vienes tú. Entonces va atrás y luego... ...tratas de... ...ahora vienes tú. Y luego... ...sí... Explica. Nada más si quieres la última. ¿Eso es mala vida, Holmes? No. ¿Entendiste, pendejo? ¿Entendiste, pendejo? Sí, señor. A huevo. Ya. Eso es mala vida, Holmes. Ahora diles tú. Eso. ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa de chingada madre, wey. Ahora diles... ...150 baros. ¿Qué? El Skill me debe 150 baros. ¿Quién te debe dinero? El Skill Army me debe 150 baros. ¡Cóbrele ese, wey! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, ya te los doy, wey. Se pasó, mijo. Para que sepa este brother que en Culhuacán somos... ...hombres de palabra, wey. Tenemos huevos. Si decimos que vamos a pagar, pagamos. Pero después los matamos y les robamos el dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Pierro, pariente! Todos son cuatro, wey. Espérate. Ah, espérate, 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 espérate. Yo lo voy a grabar. Yo lo voy a grabar. ¡Érico! Y después... Ahí va. ¡Ja, ja! Ándale. ¡Ay, perros! Hasta parece que somos negros, wey. Hasta parece que somos negros, wey. Hasta parece que somos negros, wey. Hasta parece que soy negro ya, nací para esto, wey. Hasta parece que estoy en Brooklyn, wey. Además que sin pena, eh, gordito. Porque aquí sí hay gente, wey. ¡Ja, ja! Ya. 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 Ya... Ya. 3, 2, 1. ¿Qué pasó, wey? ¿Te adelantaste la rola? Sí. Mucho, wey. Así, la rola diciendo, este país está podrido, abrazó. Eso... Igual tú. Así como lo grabaste así que... Sí. Pues no mames, la adelanté un putero, wey. Que... Te da vergüenza con la gente, wey. Que ya no está pasando, wey. Vean gente aquí hay una mamada Ahorita ya no está pasando gente Cuando se está grabando el video no paran de pasar Puta madre Para que no salgas de mi punto de enfoque Para que no salgas de mi punto de enfoque ¿Vámonos al centro o no? Cámara Después de este corte muchachos Voy a poner mi mano Fíjense nada más como Jerry Koeke y el hijo de su puta madre Va a hacer magia Voy a tapar la cámara y cuando lo destape Vamos a aparecer en el centro Pónganse verga ¿Qué les dije basuras? Ya estamos en el centro ¿Sí o no? Bueno basuras es un decir Los quiero los ambos Recuerda que esos videos van para mi canal ¿Qué es eso de basuras? ¿Qué es eso de basuras? Cholas papa Magia La magia de la edición Putos Ya estamos aquí en el centro Hoy vamos a grabar la segunda parte Aka Japo Aka Jel Leches Esto calor de mierda Oye güey Trompamos las cadenas para salir de esta mierda ¿Qué? ¿Qué? La parte donde dice Y por supuesto Dios Ahí A los dos Y por supuesto Y luego Aquí vamos a grabarte Aquí güey Aquí está perfecto Que quede bien Que quede bien O sea chihuacen Está barata güey Pero me está haciendo paro Con el sol Lo que vamos a hacer ahorita Lo que vamos a hacer ahorita Es Venernos a Catedral Vamos a grabar unas partes Donde Ehh El tapeo dice La parte de Parámbaga Que es terrible Y absurdo Esa parte La parte de Jericho La parte de Jericho Que dice Sin dinero Sin justicia Y por supuesto Vamos para allá Ya saliste con la sudadera en los otros Ponte verga Ya saliste con la sudadera en los otros Ya pendejo Y ya saliste con la sudadera en los otros Y ya saliste con la sudadera en los otros Y ya saliste con la sudadera en los otros Y ya saliste con la sudadera en los otros Ahora yo tengo una pregunta, ¿por qué no soltaste el celular? Porque ya no escuchaba. Sí, también pensé en eso. A ver. Ya no lo escuchaba. ¿Qué dicen? Ya quedó la toma del JPO. ¿Dónde grabé yo? Ah, en Tasqueña. Sí, en Tasqueña porque tiró más barrio. Y tú tiras como más diosito. Eres católico de closet, puto. Al parecer ya hemos terminado, hemos concluido. Gracias al homie Keiner, ¿qué? Keinan. Keinan, que se rifó. ¡Cállese! Este... Y a ganar copa. ¡A huevo, perro! ¡Gol de Corea! ¡No mames! ¡Gol de tu grupo, güey! ¡A la verga, perro! Bueno, ya a la verga. Gracias y... Nos vemos en la próxima. En lo que va a haber próxima, hijos de su puta madre.